Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Mega One Sony Sop Bueno, retomo porque el polvo cósmico se atravesó en la mitad del camino. Son las 11.08 minutos. El precio del barril de petróleo cayó como nunca. A pesar de que hoy en día ya no producimos lo que producíamos antes, pero evidentemente esto nos afecta. Octavo, Castro Kando afirma que tanto Michael Moreno como Cabello sostienen a través de abogados conversaciones con Estados Unidos. Apúrense, que para luego es tarde. Con toda esta cantidad de problemas, con todas estas características que hoy tenemos, tenemos y Maduro se limita a recomendar series de Netflix, pero ¿por qué lo hace? Porque él está tranquilo. Sí, él está tranquilo. Él tiene ya un negociado con Rusia. Por eso es que Moreno y Cabello lo comienzan a hacer. Bueno, lo hicieron el año pasado, en verdad. Siempre han tenido un lobby y unos abogados, pero ahora aceleradamente. Me informa Leopoldo López Gil, abogado y diputado al Parlamento Europeo por el Partido Popular, que se ha aprobado en el Parlamento Europeo una enmienda para que regímenes dictatoriales como el de Maduro no hagan uso del control y la fuerza aprovechando la crisis del coronavirus. Lamentablemente, ahora se les pone más difícil y qué bueno que lo aprobaron. Pero lamentablemente han utilizado todo el tema del virus para tener más controlada la población, así como tienen ahora con el tema de la gasolina utilizar el carnet de la patria y ya establecieron clasificación entre quiénes pueden recibir y quiénes no pueden recibir. Es el final y el final siempre es así. El final no es grandilocuente. El final es triste. Es mucho más triste de lo que ha venido siendo. Pero vamos a ver qué otras noticias maneja a esta hora la pequeña gigante de la información, María Gabriela. Adelante, María Gabriela. Ciudadanos, buenos días para usted y para toda la audiencia que nos vea a esta hora a través de la señal de EBTV Miami. Vamos a empezar, como siempre, el recorrido noticioso de este viernes por los diferentes titulares en las páginas web y vamos a empezar haciéndolo por nuestra página www.ebtvmiami.com que nos trae el día de hoy en su página principal. Estados Unidos reitera que sanciones no afectan la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela. También el presidente Trump propone reabrir la economía de Estados Unidos en tres fases y el dólar paralelo en Venezuela se ha incrementado en 120%. Esta es la información que nos tiene a esta hora nuestra página web. Y además usted puede ver nuestra programación totalmente en vivo a través de nuestra página www.ebtvmiami.com. Vamos a revisar ahora lo que nos tiene el portal venezolano Carabota Digital y nos trae una nota que dice, importante, James Story anunció 11 millones de ayudas humanitarias de Estados Unidos para Venezuela. Story reveló que en el avión que llegó a Venezuela de Dinamarca y la donación a través de la Organización de Naciones Unidas fue parte del trabajo de Estados Unidos. Hoy también, Ciudadanos, podemos ver cómo en los diferentes portales, como ha venido siendo en las últimas semanas, Venezuela está haciendo noticia el tema de la ayuda humanitaria, también de esta acción militar que lleva a cabo Estados Unidos en el caribe contra el narcotráfico y hemos estado muy en la mira de los medios de comunicación en los últimos días. Vamos a revisar ahora lo que tiene la voz de América y también Ciudadanos habla de Venezuela. Este es un portal de acá, los Estados Unidos, interesante, dice Estados Unidos, mentira que sanciones impidan compra de medicina o alimentos en Venezuela. Esta nota de la voz de América dice, el encargado de negocios de la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, explicó que la propuesta de un gobierno de transición consiste en darle a los venezolanos la opción de que ellos mismos puedan llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Como hemos visto ya en las tres primeras páginas que hemos revisado, está esta información sobre la ayuda que Estados Unidos ha enviado a Venezuela y por supuesto este país está muy preocupado por lo que es la democracia en nuestro país y que cese la crisis que por tanto tiempo hemos estado viviendo. Vamos a ver ahora lo que tiene el portal web CNN en español y nos trae el medicamento experimental Remdesivir. Ayuda a pacientes de COVID-19 a recuperarse rápidamente, esto según un reporte. Esta nota de CNN en español dice, pacientes del COVID-19 que han sido tratados con un medicamento experimental llamado Remdesivir se han recuperado rápidamente y la mayoría se fue a casa en días. Informó el jueves STAT News después de tener un video de una conversación sobre el ensayo. Continúan haciendo en el mundo ensayos para conseguir la vacuna o la cura a esta enfermedad que nos ha tenido bastante preocupados durante las últimas semanas. También vamos a revisar lo que tiene ahora el ABC de España y dice, Trump presenta un plan para reactivar la economía de Estados Unidos en tres fases. Dice, el presidente cede ante Estados como Nueva York y renuncia a decretar el final del aislamiento. También el plan de la Casa Blanca es solo una recomendación para los gobernadores. Esta nota del ABC habla por supuesto sobre lo que sería la reactivación de la economía acá en Estados Unidos y dice, tras un duro pulso Donald Trump se dio este jueves y aceptó que sean los 50 estados norteamericanos los que decidan cuándo reactivar el tejido empresarial y comercial de acuerdo con sus cifras de contagios y fallecimientos por coronavirus. El gobierno federal sí hace una serie de recomendaciones para poder reanimar la economía con criterios como camas de hospital y cantidades de pruebas de diagnóstico que se puedan hacer diariamente. Esta es la información que trae para hoy el ABC de España en su página principal y vamos a ver de inmediato lo que nos trae el portal Infobae. Nos dice a esta hora, España reportó otra subida de nuevas muertes y contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad informó que las muertes totales llegan a 19.478, mientras que desde el comienzo de la pandemia se registraron 188.068 casos positivos. Esta es la nota que nos trae Infobae hoy y dice, España reportó este viernes 5.252 nuevos casos positivos de coronavirus y el total de infectados ascendió a 188.068, un incremento diario que se mantiene en una tasa del 3%. Y por último, como siempre, vamos a revisar lo que nos tiene el New York Times. Tiene un reportaje especial y dice, lo que los médicos en el frente de batalla desearían haber sabido hace un mes. Esto con respecto al COVID-19, les recuerdo que esta es la página del New York Times en español y dice, algunas prácticas médicas que habían sido incuestionables antes de la del COVID-19 como cuando esa idea de los respiradores han desaparecido de un día para otro. Hace casi un mes, personas enfermas con el nuevo coronavirus comenzaban a llegar sin parar a los hospitales del área metropolitana en Nueva York que se convertiría en el epicentro de la pandemia. Ahora, los médicos de la región han comenzado a compartir entre ellos cómo ha sido reestructurar sobre la marcha sus sistemas de atención médica, su práctica profesional y sus vidas personales. Este reportaje habla sobre cómo ha cambiado la forma de actuar de los médicos y también de las enfermeras desde que empezó esta pandemia del coronavirus hasta ahora. Con este reporte ciudadano voy a regresar con usted, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que puede seguirnos a través de nuestra página web www.btvmiami.com a través de todas nuestras redes sociales, arroba www.btvmiami.com y por supuesto nuestro podcast www.btvmiami.com Bien, hacemos gracias María Gabriela. Hacemos una breve pausa y comenzamos el segmento de entrevistas. Brevísima pausa y regresamos con ustedes. ¶¶ CC por Antarctica Films Argentina